¿Qué es el consumo de agua potable? Es más, hay que dicen, Dios no la dio, pues sí, pero uno no la entubó. Entonces, para poder hacer llegar el servicio a nuestras casas, en ocasiones pues hay que pagar servicios como Telmex, ahora el internet, imprenta, es decir, para todo lo que es la papelería, combustibles, pagar también para sanear lo que es el agua que ya usamos en nuestras casas, pagar servicios médicos, pagar válvulas, pagar refacciones para poder dar el servicio a la población. Tan solo pagar la luz. Exactamente. Que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. En ocasiones, el pozo del centro es uno de los que más se consume energía eléctrica y estamos pagando arriba de un millón doscientos cada mes. Entonces, es bastante el consumo de energía eléctrica que se está utilizando para poder hacer llegar el servicio de agua potable a nuestras casas. Entonces, el ciclo urbano del agua, Juan Pablo, pues comprende normalmente nueve etapas. La primera es la captación, la segunda es la potabilización, tercera es el almacenamiento, la cuarta es la distribución y el cinco pues es el consumo. El seis es el alcantarillado, el siete es el tratamiento, el octavo es el reuso y el noveno es el retorno. Vamos a hablar así de manera muy general porque pues sabemos que estamos muy recortados en el tiempo, pero sí queremos dar un mensaje muy claro y muy conciso. Todos sabemos que antes de que el agua llegue a nuestras casas y la podemos utilizar para bañarnos, cocinar y lavar, este recurso pasa por un complejo tratamiento que la hace potable. Ya hemos hablado que no podemos ir al pozo, ir al manantial y tomárnosla directamente porque corremos riesgos de podernos enfermar. La disponibilidad y la captación, pues en ocasiones la podemos obtener directamente de un manantial o de un pozo. En el caso de Zacapo es subterránea, aunque son pozos, nada más tenemos dos pozos profundos que son más de 300 metros, que es el de Loma Alta y es el de Buenavista. Todos los demás no están profundos, algunos son de cuatro, cinco, hasta ocho metros de profundidad. Algunos otros, como en el caso de la angostura, pues está a un ladito de la laguna, no es tan profundo, pero son las fuentes de abastecimiento, es donde estamos disponiendo del agua y es donde la estamos captando. También depende la captación, también depende el ciclo del agua. Si no llueve, pues no se recarga el acuífero y pues empiezan a bajar los niveles friáticos y empezamos a tener problemáticas para poder extraer el agua. La potabilización, aquí en este caso hemos hablado de que nuestra agua de Zacapo es de muy buena calidad, tiene muy buenas características y lo único que se le hace para potabilizarla es ponerle cloro, hipoclorito, para que esa agua pueda ser potable y nos la podemos nosotros utilizar, beber sin ningún problema, sin ningún riesgo sanitario. Bueno, el almacenamiento, pues están los tanques, el del cuinato, el del centro, el que está en lo que conocemos como Lázaro Cárdenas 2, el de la angostura, ahí es donde se almacena esa agua que se extrae, ya potabilizada, para poderla distribuir y pues esa agua llega a nuestras casas a través de las tuberías. En ocasiones vemos muy frecuentemente al personal técnico trabajando, reparando las fugas, instalando refacciones como son válvulas, coples de reparación, pues para poder cumplir con este servicio. Y pues el consumo en nuestras casas, pues lo utilizamos para regar las plantas, lavar las verduras, cocinar, lavar la ropa, limpiar nuestra casa, bañarnos, o sea, todo lo que hacemos en nuestra casa, ahí es lo que nosotros llamamos consumo dentro de lo que es el ciclo urbano del agua. Después que ya usamos esa casa, esa agua, pues en nuestra casa después tenemos que regresarla, pues a la alcantarilla, para que llegue a lo que es la planta tratadora de aguas residuales y poderla sanear, para poderla regresar otra vez al medio ambiente. En este caso, pues la regresamos al río, pero ya saneada. Esa agua que ya se saneó, podemos darle una reutilización. ¿Dónde la podemos usar? Pues regando parques y jardines, plantas que nada más son de ornato. Esa agua no la podemos nosotros beber, no la podemos utilizar para regar plantas, para producir alimentación. Para poder hacer eso, debe de haber más tratamientos. Hay lugares en el mundo donde ya lo están realizando. Nosotros en el primer tratamiento que se le da, no la podemos utilizar para regar plantas, para regar hortalizas. Ahí no debemos utilizarla únicamente para parques y jardines. Bueno, pues un tema pues bastante importante y bastante, pues ahora se podría decir este, pues lógico para lo que es la cuestión del proceso que lleva a lo que es la captación de agua y el proceso también para llevar a lo que es las cajas, como comentaba Celia. Hemos dicho en varias ocasiones, Juan Pablo, porque hay lugares ya en el mundo donde el agua que utilizamos en nuestras casas, después de que la limpian, la vuelven a reutilizar para consumo humano. Es el caso, por ejemplo, del estado de California en Estados Unidos. Utilizan un método de nanotecnología y esa agua la vuelven a regresar a las casas para que sea, para utilizarla de manera segura. Nada más que pues existe, pues ahí la idea de que pues esa agua que ya se utilizó y cómo se la van a beber, lo que hacen la regresan directamente al acuífero, después la vuelven a bombear y la mandan al tanque almacenamiento y la empiezan y la distribuyen, pero pues es segura, es agua segura porque es potable. Y que es una buena opción ecológica para reutilizar esa parte. Y no nomás solo utilizarla para la cuestión del riego, como se hace actualmente, que es para lo que se utiliza. Fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos, para regar los jardines hay una hora y normalmente es por la noche. Si pasa el policía, si pasa la patrulla y tú estás regando tus plantas antes de ese horario, corres el riesgo de que te arresten o te multen. Te multa.